También en Guerrero, pero en temas muy desafortunados, un total de 20 escuelas de Coyuca de Benítez optaron por la modalidad de clases virtuales tras el robo de vehículos y pertenencias de maestros por parte de un comando en la comunidad Las Lomitas. Como medida de seguridad, la Secretaría de Educación de Guerrero tomó la decisión de continuar el ciclo escolar en modalidad virtual. La Fiscalía del Estado ya inició la investigación correspondiente.